Música 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 Bautizó el interval Trabajar Día 8 Duma a 9 Duma a motor Motor Av whenever Authimodizó vamos a ver si puedo detener a la hora, vamos a ir a la línea de las manos no? 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 solo no? no? si puedes tener faisce el bloqueo un bloqueo que has escrito a la baj pants lo como un bloqueo los coordenando de despizaram Aquí tenemos la base line... EstaAR que Veamos cómo usamos con Crayol Ahora vamos a poner el motor y el suple. Ahora vamos a poner el control. Ahora vamos a poner el control. Ahora vamos a poner el control. Ahora vamos a poner el control en la parte del control. Tampoco de yellow ponemos. Ahora vamos a poner el control de la parte del control. En la parte del sistema de intercambio, esta es la parte del sistema de intercambio. y ahora, hay sensores y ahora, hay sensores de encerar y ahora, hay sensores de encerar ahora, hay que ver a 30 de la o las 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 Si estás siente como un sistema de la idea, estás terminando. Hay que hacer esto, o si tienes que hacer esto. Arr noticeditemente, es una instalación de la pasación. Aquí hay un repeater, que es un power connection que tiene un wireless vales. Aquí hay un repeater que tiene un pan. Aquí hay un pan. Hemos visto todo el prescrito por la otra parte de los voltaos que tiene un reto. Con esta fórtula en un par de par tras esto. Por lo que tenemos aquí una parte de los retos. de hecho es que la hora de hacer un programa de la forma de 0.5 m de la forma de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación del regla. Aquí la cámara es ahora. Habla con esto. Por eso se ha hecho un video. Se esta montando la cámara la cámara. Ahora, es como la cámara de una cámara de un móvil. Puede truenza de un móvil. Planeta 4, 2 minutos de muy bien. El nivel de la TANG El flow de la TANG El nivel de la TANG Yo tengo que hacer esto, que no lo consiguen mirar si tiene que ver un vídeo, ya no lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer. Nuestra lo que tiene que hacer es un vídeo, si te sirve solo como si te sirve, si te sirve, si te sirve el botón, si te sirve, tienes que enviar el botón, si te sirve, si te sirve, lo que hiciste, si te sirve, Si se activan el auto, etc si se activan la aplicación. Pero si se activan la aplicación, todos los conecten. Si te activa la aplicación, debajo de la aplicación, Hay una línea de alta, y hay una línea de alta, y hay una línea de alta. Ahora, ya está. Esto está último. Esta tiene la cuera de alta, la temperatura, la agua, la temperatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!